Buenas, mi nombre es Juan Matus y le doy la bienvenida al curso. Hoy vamos a hablar un poco sobre este elemento que tengo acá, que se llama TPS. El TPS se utiliza en los vehículos, va colocado en la mariposa de admisión y permite medir a través del eje la posición de apertura de la mariposa de admisión. Esto le indica a la EQ o a la computadora, o sea, le da una señal eléctrica que le indica qué posición de apertura tiene la mariposa. Esto se utiliza cuando el acelerador es comandado por cable, cuando las mariposas son electrónicas es como que si bien tiene un sistema similar, la EQ o la computadora ya es ella la que indica el grado de apertura, por lo tanto no se usa algo tan simple, se usa algo un poco más complejo. Pero en el 80% de las inyecciones que están en la calle, que todavía sigue siendo el acelerador comandado por cable, esto va a ir en la mariposa en el motor y según lo que yo pise el acelerador, esto va a indicar qué porcentaje de apertura tiene la mariposa. A nivel electrónico básicamente es un potenciómetro, es una resistencia variable que va a variar su valor en función de la cantidad de giro que tenga el eje que va a ir conectado acá. Yo con este destornillador voy a emular la mariposa. Lo que va a suceder es que al girar el destornillador la señal que va a emitir este sensor va a variar proporcionalmente a este ángulo de giro. Normalmente los TPS tienen una capacidad de giro de un poquito más de 90 grados, ya que la apertura de una mariposa nunca va a ser mayor a 90 grados, en posición cerrada a su posición totalmente abierta. ¿Qué diferencia tienen con un potenciómetro de electrónica? Con un potenciómetro, por ejemplo, que nosotros podríamos tener un equipo de audio, la famosa perilla de volumen, es que son mucho más robustos, vienen bien sellados para evitar que la humedad se introduzca y pueda molestar al circuito interno que genera ese cambio de tensión. Está preparado para realizar mucha cantidad de ciclos, ya que imagínense que está constantemente variando su posición y su valor. Bueno, vamos a ver cómo hacer las mediciones para poder saber si este sensor está funcionando correctamente. Hay dos tipos de mediciones que se pueden hacer. Una pasiva, que es agarrar un multímetro como este y hacer mediciones respecto al movimiento que va a tener. Y otra que podríamos llamarle activa, que es alimentándolo con una tensión como hace la ECU o la computadora y midiendo el resultado de esa alimentación. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, para realizar la medición pasiva con el multímetro vamos a tener nuestro TPS con nuestro chicote de cable y lo que vamos a hacer es medir con nuestro multímetro en medición de continuidad entre todos los conductores. De esta manera, por ejemplo, si nosotros medimos entre el rojo y el negro, vamos a ver que tenemos 1.1K y entre el rojo y el blanco tenemos 840. Entonces, vamos a primero agarrar el rojo con el negro. Lo que vamos a hacer, ayudados con alguna herramienta, vamos a variar el TPS. Entonces, vemos que la medición no varía. Bueno, si vamos y agarramos entre uno y el otro, vamos a ver que en este caso la medición sí varía. Esto lo que nos indica es que el blanco sería la salida de señal y entre el rojo y el negro, que eran los que nos medían siempre la misma continuidad indistintamente de cómo lo movíamos, va a ir la alimentación entre masa y 5 volt que nos entrega la EQ o la computadora de inyección. Entonces, lo importante de esto, como es un potenciómetro variable, es que va a tener dos extremos donde va a ir conectada la resistencia y el blanco va a ser el que va a barrer la salida de tensión en función del ángulo que nosotros estamos colocándole al TPS. La otra medición que nosotros podemos realizar es con tensión, donde si nosotros colocamos en este caso el negro a masa y el rojo a 5 volt, cuando nosotros los giremos vamos a tener una tensión, una lógica proporcional al cantidad de giro que nosotros iremos incrementando. Ahora lo que vamos a hacer, ayudados con una fuente externa que está seteada en 5 volt, vamos a alimentar el TPS y de esta manera lo que vamos a hacer es hacer una medición, digamos, activa, o sea, con alimentación. Primero lo que vamos a hacer es setear el multímetro en tensión continua, vamos a chequear que efectivamente se esté alimentando con la tensión requerida, que son 5 volts. Entonces, manteniendo la referencia en la masa o en el negativo, vamos a colocar el multímetro en la salida del TPS, entonces lo que vamos a ver es que al girarlo la señal de tensión va a variar proporcionalmente a la cantidad de ángulo de giro que yo voy a ir dándole al TPS. Y esa es la forma en la que la ECU o la computadora se entera de la posición angular de la mariposa que va a ser en función de una variación de tensión analógica. En este caso tenemos nuestro multímetro con las puntas que tenemos para hacer mediciones, digamos, en el vehículo sin dañar las instalaciones ni los cables. Entonces, nos permite entrar a través de la silicona que sella los conectores sin romperla y sin dañar el aislante del cable. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, vamos a mostrar en el auto cómo podemos medir un TPS. En este caso la mariposa es esta, que es la que vamos a comandar la carga del motor y sobre el mismo eje del otro extremo normalmente encontramos el TPS. En este caso está del lado de atrás, exactamente igual como el que habíamos visto, y esta que tenemos acá es la ficha que lo maneja. Acá tenemos conectado y vemos cómo al variar la mariposa varía la tensión del TPS. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Si quieren estar notificados sobre los nuevos videos que voy realizando, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. 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 Gracias.